Su señoría, no me quedó claro porque en ningún momento entendí ni escuché en qué fue en donde yo actué para que esos desvíos de los cuales se me acusa, mi participación haya quedado por supuesta. Bien. ¿Le fiscalía alguna cuestión? No, yo creo que es el mismo argumento que ya había hecho referencia la defensa. Bien, señor Duarte Jaques, le informo que durante el acto siguiente, que sería lo relativo a la exposición de antecedentes por parte del fiscal, se hará una exposición detallada del contenido que dijo cada testigo, cuenta, información bancaria, entre otras circunstancias. Además, ahí se le explicará por parte del fiscal cómo es que dice o estima que usted intervino en ese hecho. Ahí se revisará de manera detallada esa información. Este acto consiste en informarle que usted, como dice la fiscalía, posiblemente intervino en esos hechos.